El gobernador ordenó a la secretaria de Hacienda que investigue si 20.000 empresas que se acogieron a la prórroga y no enviaron sus pagos, se confabularon para violar la ley contributiva. Negó que exista un descuadre de 900 millones de dólares, pero, como nos informa Yolanda Vélez Arcelay, sí reconoció que habrá que hacer nuevos ajustes. Hubo 20.000 corporaciones que presentaron en contra de la ley prórroga sin pagos. No voy yo a anticipar, es correcta la presunción que he escuchado de muchos sectores, de que hubo algunos grupos que lo hicieron de manera confabulada. Pero he pedido que eso también se investigue. Con esta advertencia, el gobernador hizo frente a que un 53% de contribuyentes corporativos, unos 20.000, enviaron su planilla con prórroga sin acompañarlas de pago, lo que hizo que Hacienda cerrara con 442 millones menos en recaudos de lo estimado. Algunos economistas creen que podría montarse a 900 millones de dólares. Los 900 millones, nosotros no podemos en este momento sostener ese número porque no existe fundamento para ese número. Mire, la reacción de mi gobierno es atender ese problema de aquí a junio 30, mediante reducción en gastos del gobierno, sin despido. Pero, perdón, son bastantes los cortes, antes de lo previsto, antes de lo previsto. Sí, sí, pero algo son dos prioridades. Para mí los despidos no están en la lista. No explicó en qué lugar del diezmado presupuesto vigente recortará. García Padilla insistió en que la acción fue ilegal y que podría conllevar sanciones de Hacienda. ¿Van a robar el cargo? Se está investigando. Yo no quiero concluir. Yo estoy diciendo que le pedí a Melba, como le dije ahorita, le pedí a Melba que investigue. ¿Conficación de cuenta? Le pedí a Melba que investigue cuáles son los mecanismos que la ley provee. El gobernador restó importancia a las quejas contra la patente nacional para la cual las corporaciones podrían haber pedido un relevo. Si ellos le demuestran a Hacienda que Punto 7 es muy alto, le muestran sus libros a Hacienda. Y Hacienda puede reducirla. Pero no le quieren mostrar sus libros a Hacienda. Me pregunto por qué. Lo cierto es que Hacienda ha concedido solamente 23 relevos a más de 200 solicitudes. García Padilla hizo sus expresiones en una conferencia de prensa en que en Unión a la Banca anunció un programa de refinanciamiento hipotecario que ayudaría a familias con propiedades cuyos principales estén en 250 mil dólares y con intereses mayores al 6%. Las 10 mil familias que cualifiquen no pueden tener un puntaje menor de 600 en crédito. Además, no pueden haber incurrido en morosidad en más de dos ocasiones por más de 30 días. Tienen que acercarse a la banca privada para cualificar a estos préstamos de la Administración de Vivienda. En Fortaleza, Yolanda Vélez Arcelá y las Noticias Univisión. El gobernador reconoció que se va a utilizar una reserva de 73 millones para refinanciar intereses más bajos y que con ello se busca que las familias eviten la ejecución de sus propiedades. El portavoz de la Asociación de Bancos, Arturo Carrión, reconoció que al mes de diciembre la constante en hogares a punto de ejecución fue de 4.300 unidades.